Shalom, brahash, shavu a tov, queridos amigos y amigas, como están ustedes, gracias por acompañarnos en nuestro Betamidrash virtual con estos cinco minutos de Torah. Leemos al final de Pirashat Bayetzé de la inminente fuga de Yaacob de la casa de su suegro Labán después de un periodo, como decíamos ayer, de veinte extensos y esforzados años de trabajo. Tres días después de la partida de Yaacob y su familia de Padán Aram, Labán es informado de que su yerno se escapó y lo persigue. La noche antes que Labán llegue a Yaacob, a Kadosh Orojú se le revela, sí, también a un perverso como Labán en un sueño y le advierte que no intente causar daño a Yaacob, lo que indica que Labán efectivamente había planeado matar o eventualmente perjudicar a Yaacob. Rabí Acher, Rabí Acher Ben Yaacob, el Baal Aturim, nuestro conocido comentarista, señala la similitud entre la formulación de la Sagrada Torah en este contexto. Al tercer día se le dijo a Labán que Yaacob había huido y en un pasú que en el libro de Shemot analiza que cuenta que después del éxodo de Egipto se le dijo al rey de Egipto que la nación de Israel había huido. El Baal Aturim dice, aquí hay una relación. El Baal Aturim cita entonces un comentario del Midrash de que fue quien, Amalek, el que le informó a Labán de la fuga de Yaacob. Y Amalek también trajo la noticia al faraón de la partida de Bené Israel de Egipto. Presuntamente este Midrash se refiere a Amalek, la persona en el contexto del escape de Yaacob de Labán, y a Amalek, la nación con respecto al éxodo. Hay un hombre y hay una nación, Amalek, que era nieto de Esa. Amalek, como vamos a leer en Pirashat Baishlach, era nieto de Esa. Y probablemente tenía la edad suficiente para informar a Labán sobre la fuga de Yaacob. Y en Ziyad Mitzray, por supuesto, ocurrió más de 200 años después, momento en el cual Amalek probablemente, como persona, individuo, había fallecido. Pero ya había surgido una pequeña nación, como por supuesto sabemos, por el ataque de Amalek a Bené Israel a la salida de Mitzrayim. Cabe señalar que la identificación de Amalek, como los que reportaron la huida de Egipto de Bené Israel, aparece en el Midrash llamado Mejilta, mientras que la nación de Amalek, informando sobre la fuga de Yaacob, no aparece en ninguna otra parte que no sea en el Baal Aturim, curiosamente. Conceptualmente, mis queridos, la asociación entre Amalek y estos dos incidentes parecería representar a Amalek como la fuerza que intenta resistir el proceso de la geulá, de la redención de los hijos de Israel. Las tribulaciones de Yaacob en Padán Aram y su último regreso a Kenán, a menudo se consideran simbólicos y representativos de las experiencias del pueblo judío en el exilio y la esperanza de su eventual regreso a la tierra natal. Tanto en este caso, como durante la redención de Bené Israel de la esclavitud egipcia, Amalek hizo esfuerzos ingentes para interferir y revertir este proceso de retorno para llevar a Bené Israel de regreso al exilio bajo la influencia y subyugación de sus enemigos. Amalek presenta las fuerzas que se oponen al destino espiritual de Bené Israel, que buscan despojar al pueblo judío de su estatura de relacionamiento con su Dios, de ser una nación especial, Am Segula. Hazal compararon el ataque de Amalek al Am Israel a la salida de Mitzrayim como una persona que refresca un charco de agua hirviendo, una pileta, una piscina de agua hirviendo, saltando dentro de ella. Después del éxodo, la estatura de Bené Israel, el nivel, era clara y evidente para todos, hasta que Amalek saltó, ingresó en esa pileta, piscina de agua hirviendo, para enfriarla, para templarla, intentando demostrar que Bené Israel son vulnerables, como todos los pueblos de la tierra, que su estatura no supera la ninguna de otra nación. Curiosamente, en consonancia con el tema del Benahafoju, que caracteriza tantos aspectos de la historia de Purim, Amán, un descendiente de Amalek, tuvo precisamente el efecto opuesto en el pueblo judío. Los judíos de Persia se habían hundido en el proceso constante de asimilación, de enajenación, de indiferencia espiritual, a medida que se iban integrando a la sociedad gentilicia a expensas de sus tradiciones y leyes. El decreto de Amán despertó en el pueblo la vulnerabilidad del exilio e inspiró un amplio compromiso con la Torah y las mitzvot. Como escribe famosamente la Gemara, el milagro de Purim fue seguido por una aceptación, una reaceptación formal de la Sagrada Torah, Hadar Kiblua Bimea Hashverosh, como una renovación del pacto de Sinan. Mientras que Amalek generalmente significa los esfuerzos para interrumpir el proceso de redención de Bnei Israel y la búsqueda de su destino espiritual. Amán frustró efectivamente el proceso de asimilación de los judíos y provocó una dedicación y lealtad revitalizadas a la observancia de la Torah. Hoy, este Amalek sigue existiendo. Hoy es 29 de noviembre. 29 de noviembre de 1947, hace nada más que 75 años atrás, las Naciones Unidas decretaban la partición de Palestina. No habría habido ningún problema si nuestros hermanos árabes, representados por Amalek hoy en día, con su deseo voraz de asesinar a Mansalva, a quien fuese en cualquier atentado, y en Mahshemam, si hubieran aceptado esa realidad de las Naciones Unidas hace 75 años, la historia hoy, aquí en el Oriente Medio, hubiera sido diferente. Tal vez, ellos hubieran podido haber progresado tanto a nivel de cómo el pueblo judío se rompió su alma por encontrar su destino físico y espiritual aquí. Hoy recordamos ese momento como parte de una narrativa de la historia que lamentablemente, otro de los pasos más de las Naciones Unidas, como fracaso en la relación con el pueblo judío. Shavuatov, Uwe Moraj. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.